Bendice alma mía Jehová Él es quien sacia, quien sana todas tus dolencias El que rescata del odio tu vida Te corona de favores y misericordias Es el que sacia de bien tu boca De modo que te recuperescas De modo que te recuperescas Como el águila Es el que sacia de bien tu boca De modo que te recuperescas De modo que te recuperescas Como el águila Justicia hace Jehová Y derecho al que padece violencia Sus caminos notifican Moisés Y a sus hijos de Israel sus obras Cae en mente de Jehová Lento para la ira y grande misericordia No guardará por siempre su enojo Ni para siempre contenderá No guardará por siempre su enojo No guardará por siempre su enojo Es el que guarda tus pies Te guardará por siempre su enojo De modo que te recuperescas Como el águila Es el que sacia de bien tu boca De modo que te recuperescas De modo que te recuperescas Como el águila como el águila, como el águila.